Aparte de sentirse excluidos de las ventas de los días festivos de la Aguilaguetza, les cobraron 800 pesos por stands solo por los dos días de venta. Y nosotros queremos que nos alargan los otros días, ya esto ya nos va a ir muy, un poco bajo, porque ya turismo, ya no hay mucho turismo, ya pasó, ya nos quitaron el lugar a donde ocupamos el tiempo de turismo. A lo último, estamos pepenando un poco, pero sin embargo ahí estamos, para cumplir con las tradiciones de nuestro pueblo, de nuestro pueblo de San Andrés, Guayapan y también de Oaxaca. En parte nos apoyó turismo y la autoridad municipal, pero también tuvimos una cooperación para entrar acá. ¿Cuánto fue la cooperación? Nos cobraron por el stand, por el segundo adorno que tiene, 800 pesos, 800 pesos. Sí, pero la tradicional de los antojitos, allí nos tocó también, allí no nos cobraron nada. Lo anterior, lo denunciaron algunos de los comerciantes que se instalaron en la Feria del Tejate y del Tamal, que se realiza en la Plaza de la Danza los días 1 y 2 de agosto. Son más de una veintena de negocios provenientes de San Andrés, Guayapan, quienes expenden sus productos originarios de su municipalidad, entre los que destacan tamales en sus diferentes presentaciones, aguas frescas, empanadas de amarillo y de verde, así como también el exquisito e inigualable Tejate. Acá en esta feria pueden encontrar lo que son tamales de variedad, que tenemos chichilo, que es de la población, tenemos el tamal de mole, mole negro, coloradito, tenemos el tamal de chapulín, que es la novedad, el tamal de tejate también, que también es un tamal muy rico y dulce. El tamal de dulce con piña o con durazno, tenemos los tamales rojos que se hacen con carne de puerco que se llama pierna, tenemos el tamal de frijol, de dulce, de rajas, de verde, de salsa verde, tenemos mucha variedad de tamales. Pues la feria hoy empezó y termina, son dos días, miércoles y jueves y empieza a las 10 de la mañana a 8 de la noche. Pues hay variedad de empanadas, memelas, tamales y el tejate, tejate de coco, este, chila cayota, nicuatole de tejate, nicuatole natural, galletas, panqué, dos derivados de tejate. Y es que durante las festividades de la glaguetza, hubo muchas actividades tanto culturales como gastronómicas. Una de ellas fue la Semana de los Santojitos, programa que impulsó el DIF estatal, el cual se celebró en la Plaza de la Danza, mismo lugar donde hoy se celebra esta feria del tamal y del tejate. Tu pensamiento, yo por ahí me vengo, ya vuelve tan solo y triste cuando al viento, se escucha, ¿eh? Quisiera llorar, quisiera morir del sentimiento. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.